Primero, ¿cómo podría el caso de Tavishin ser comparado con otros casos de destitución por parte del Tribunal Constitucional? Bueno, justamente esta Corte tiene un poder supraconstitucional. En Tailandia ya desde 1932 es una monarquía constitucional, pero en todo lo que fue este trayecto, desde el 32 a la actualidad, se han sucedido numerosas constituciones o cartas constitucionales. La actual es la del 2017, que fue impuesta justamente por el gobierno de Prayit Chanocha, que asumió tras el golpe de Estado del 2014 y que se mantuvo en el poder hasta las elecciones del 2023. Ahora bien, en el caso de Tavishin, tal vez es uno de los casos más relevantes justamente por el impacto social que ha tenido en lo que son, ahí se pueden ver las imágenes de estas dos grandes posiciones en lo que son las camisas amarillas y camisas rojas. Las camisas amarillas son los seguidores de la monarquía y justamente tanto hay los partidos políticos monárquicos o promonárquicos, muchos de ellos tienen sus vínculos con el sector militar. Mientras que en el caso de las camisas rojas son los seguidores de Taksim. Incluso el partido actual, el PEUTAI, Serebetra Tavishin, justamente es uno de los partidos políticos que va a heredar lo que fue la primera conformación fundada por Taksim. Estos cambios dentro de removisiones del primer ministro no es algo nuevo. Tal vez algo interesante para destacar, si bien en el caso de Taksim también podríamos ver lo que sucede también con quien es también su sobrina y que fue Inlux Shinawatra también parte del gobierno. Vamos a ver que incluso en el 2022, entre agosto y septiembre, Prayit Chanocha, quien fuera el primer ministro justamente por este partido, el Palán Pracharat, que es el partido predominante dentro del sector militar, también fue suspendido muy brevemente por la Corte de Justicia Constitucional y esto tiene que ver justamente por el pedido del Move Forward Party de la televisión en cuanto al mando constitucional. Justamente la Constitución actual del 2017 estima un plazo para ejercer la posición de primer ministro entre otras reformas. Nadia, ¿este poder judicial puede ser visto como una herramienta política? Sí, exactamente. Incluso dentro de los mismos miembros, este tribunal tuvo también sus cambios desde su origen, que fue en la Constitución del 97, se crea, pero con el tiempo fue teniendo otros roles, incluso cada vez que atentan mucho más tanto a la institución democrática del país y bueno, su reforma podríamos verla en lo que fue el 2007 con la Constitución ahora del Tribunal Constitucional. Y sí, sin duda es utilizado todo, que incluso los miembros del tribunal forman parte desde lo que es la nueva Constitución. Muchos de ellos siguen integrando sus puestos desde el gobierno de Prayuth Chanucha. Y en el sentido de lo que es una táctica del sector militar frente a la posibilidad también de Taxin, que pudiera volver a tomar PAMA. Bueno, uno de los nombres dentro de estas posibilidades de quién va a suceder a Tavisín, vamos a ver que está la hija menor de Ginovatra. Pero también hoy en día está ocupando este puesto de primer ministro interino, quien es justamente Pumbamu Chayat, que también es del PEUTAY. Claramente en lo que es los resultados electorales del 2023, el Palampra Chayat es el que, digamos, de los primeros puestos, obtuvo el cuarto puesto, la pérdida de credibilidad, por un lado, de su gobierno, del gobierno de Prayuth Chanucha, en lo que fue el aspecto económico principalmente y también las restricciones políticas, ciertos movimientos que van a tener mayor fuerza en lo que es incluso antimonárquicos. Y en eso se ve refugnado al Move Forward Party y eso también porque va a ser destituido o imposibilitado PITA a poder presentar nuevamente en 2027 a su candidatura. Nadia, de otro lado, como lo mencionábamos, esta corte también decidió disolver el partido de oposición a avanzar debido a sus propuestas para modificar las leyes que protegen a la monarquía de Tailandia. ¿En qué medida este tipo de decisiones están alineadas con los intereses de la corona? Muy brevemente, por favor. Sí, exactamente. En tanto que justamente el sector militar que ocupa, digamos, la cantidad de asientos del Senado tiene una fuerte injerencia justamente en lo que es el Parlamento. Y muchos de estos partidos promonárquicos están vinculados al sector militar. Entonces, lo que hace a la posibilidad, incluso a la misma coalición que se forma el 22 de agosto con Sulebeta Tavisín, podríamos decir que tenía poco tiempo de trabajo, digamos, en funciones justamente porque dentro de esa misma coalición estaban sus anteriores enemigos o enemigos en sí, que son los partidos políticos monárquicos y entre ellos partidos políticos militares. Y justamente el sector militar está muy alineado con lo que es la institución monárquica en tanto que el ejército se representa a sí mismo como el garante de la institución monárquica. Incluso Prawit Wonsuguan, quien es una de las figuras que nombran también como potencial primer ministro, pertenece al Palambra Charat y es una de las figuras más fuertes del sector militar y que está muy cercano al actual rey de Tailandia. Gracias por ver el video.